Hola, hola, un saludo para todos los buenos amigos que van a ver este video. El motivo de este video, amigos, es para que hablemos un poco acerca de Lolita, la señora que llega a bailar a la plaza ferroviaria. Fíjense de que he tomado a bien hacer este video por los comentarios que he estado leyendo últimamente, casi siempre en cada uno de los videos. Déjeme explicarle algo. Pero, para llegar a las tardes alegres, para llegar a la plaza ferroviaria, no es obligación. A nadie se va a traer a su casa y se le dice, venga, le vamos a grabar, venga, vámonos para acá. No, cada quien llega voluntariamente. Hemos formado un grupo de amigos que se llama Club de Amigos, los bailarines copoteros, y cada quien llega por su voluntad, no es obligación. Las personas que llegan a bailar es más, quiero decirles, que se molestan a los que uno no les graba y no aparecen en los videos de las redes sociales, porque ellos quieren que se les grabe para poder verse en los videos. En el caso de Lolita, Lolita son contadas las veces que ha llegado. Me parece que son quizás cuatro veces las que ha llegado Lolita a bailar con nosotros. Y si ustedes han visto varios videos, es porque el día que haya llegado, yo le grabo 10 videos, 7 o 8, 10 videos. Esta vez creo que le grabé unos 14 o 15 videos, quizás 12, no sé, por ahí. El día de ayer se acercó a la plaza ferroviaria. Lolita es una señora americana, no americana porque le dieron ciudadanía. No, ella es nacida, es americana completamente, hija de americanos. Ella era residente también canadiense. Vino a El Salvador, como se lo expliqué la otra vez, en una donación de ambulancias, y así fue como se quedó en El Salvador. Yo la conocí a ella a un año de haber venido a El Salvador. El Salvador, por mi negocio, se acercó ella, hicimos una gran amistad. Yo, pues, a lo largo del tiempo, conociéndola, he sabido que ella era bailarina de joven, porque bailaba con serpientes en el cuello y todo eso, ese es el trabajo de ella. La señora ha pasado aquí sus años, han ido avanzando los años sobre ella. Ella, cuando la conocí, no usaba ni bastón siquiera. Ahora ella usa una andadera. Ella me llama, a veces me escribe y se enoja porque yo no le aviso. Que va a haber tardes alegres. Y me pide de favor que siempre le esté avisando. Si no, ella se comunica, me dice, va a haber baili ahora. El día de ayer yo le dije, sí, Lolita, aquí estamos. Así es como ella llega, busca a su chofer y llega a las tardes alegres. Ella me pide de favor que los videos que le grabe, los suba y se los comparta inmediatamente a ella, porque me dice que ella se las comparte a sus amistades allá en Estados Unidos y a los de Canadá. Entonces, no es obligación y no se le está agravando a la fuerza. Por ahí comenta la gente siempre haciendo comentarios bien absurdos. Dicen que por qué no le ponemos, Brasil, yo no soy nada de la señora. Yo no tengo la confianza suficiente para llevarle algo y decirme, póngase esto. Si la señora toda su vida ha andado libre de sus pechonalidades, porque yo la voy a obligar a ponerse un sostén. Si hace poco me contó que tenía una enfermedad, no sé qué cosa. Imagínense, yo cómo me puedo meter en esas cosas tan personales. Ella se siente feliz, así anda libre, como ella quiere andar. No es obligación que ella llegue porque nosotros queremos. Ella llega, se le graba, si a ustedes no les gustó el video, pásenlo. Pero yo lo que hago es admirarla de parte mía. ¿Sabe algo que se lo voy a decir de esta manera? Yo de parte mía, si tuviera a mi abuela en vida, a mí me gustaría que fuera de esa manera, que fuera alegre, que llegara a una edad donde estuviera cantando, estuviera bailando, que se levantara de su andadera, de su silla de ruedas, y no una abuela amargada, postrada, que uno quisiera verla caminar, quisiera verla alegre, quisiera que cantara, quisiera que bailara. Y muchos hacemos eso. Abuelita, y le agarran las manos y empiezan a mover los bracitos para que bailen. Pero ¿por qué lo miramos de esta manera y ya lo miramos mal? Que es una ridícula, que la señora es aquí, señora, sosieguense. ¿Cómo la quieren ver? Amargada. Yo creo que no es correcto. ¿Por qué nos molesta ver la alegría de los demás? Si cada quien somos libres de vivir y hacer lo que querramos. No estamos dañando a nadie. Ella solamente está bailando, no está haciendo nada más que bailando. Y tiene una edad. ¿Y qué dice que hay edad para bailar? ¿Dónde está estipulado eso? Donde dice que a cierta edad ya las señoras no pueden bailar. Ya no porque de ahí para tal edad, para arriba, ya se mira mal. No. No, me la alegría. Para toda la vida, hombre. Es de admirarlo porque nos molesta el por qué vivimos con esas cuestiones dentro de nosotros siempre. Y queremos ver a los demás mal. ¿Quiénes somos nosotros para criticar a los demás? ¿Quiénes estamos libres de pecado? Vamos a ver qué somos nosotros porque queremos ver a la señora. O sea, que nosotros somos bien pulcro. Nosotros somos santos. La señora no es santa porque está bailando a su edad. Yo creo que los que estamos mal somos nosotros. Yo les decía en otro video el día de ayer que hacían que tomamos el teléfono y paramos en el video y nos entretenemos para poner cosas negativas. Si están criticando, estamos muy mal dentro de nosotros. El problema no es la señora. El problema no son los bailarines. El problema somos nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos problemas. Es de ponerle atención a eso. No vivimos en paz con nosotros mismos. A la señora la critican como que le dan a uno entender que uno la ha llevado a la fuerza. Uno, ah, ya agarró plata. No, hombre, revisen mis seguidores. No se gana la gran cosa. Son 10 centavos, 5, 7 centavos por video. Por eso me toca subir hasta 20, 25 videos al día. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero ustedes siempre tienen que estar viendo lo malo. No buscar en lo positivo a las cosas. No se sentirían orgullosos de su abuelita. Ya van a decir que es ridículo. ¿Por qué va a ser ridículo bailar? ¿Por qué va a ser ridículo estar alegre? Miren los videos que he subido. La cara de ella de alegría. Donde se está moviendo la señora. Yo no le veo nada de ridículo a eso. No, hombre, ¿por qué la queremos ver postrada, amargada? Son como aquellas viejitas que les tiran agua caliente a los niños que se sientan en los andenes. Aquellas señoras que salen a tirar piedras. ¿Así la queremos ver? No entiendo por qué lo hacemos. Bueno, les decía esto pues para que puedan entender que nadie llega a la fuerza. No la estoy llevando yo tampoco. Nadie la ha llevado de los que grabamos en el parque. Llega sola. Ella quiere llegar. Se levanta de su andadera. Baila dos minutos porque se cansa. Y se vuelve a sentar. Y ahí está sentada en la andadera y sigue bailando, lo poniendo los hombros. Al ratito cuando ya ha descansado se vuelve a parar y quiere que la grabe. Así son las cosas. Un día de esto le dije a ella de que vamos a platicar más profundo con ella. Y van a ver de palabras de ella lo que ella dice. Así es de que, pues yo los invito a ustedes también a que saquemos esa amargura que vamos dentro, hombre. Si estos videos, si a ustedes les gusta, son para divertirnos, para admirar lo que tenemos en Son Sonate. Aquí estamos contentos en Son Sonate de tener un lugar donde no hay cigarrillo, no hay guaro, donde vamos a divertirnos. ¿Por qué les molesta que estamos buscando alegría? Estamos buscando la alegría entre nosotros mismos. Es lo que Dios nos manda, que seamos felices. Él no dice de qué manera. Dios dice que seamos felices todos, que nos amemos los unos a los otros. Pero ustedes siempre viven en esa discordia, así es de que yo los invito a que sanen su corazón. A que veamos los demás y nos alegremos de la alegría del otro. Pero ¿por qué nos molestamos que los demás estén alegres? Veanle la cara a la señora, veanle la cara qué alegría la que tira. Así es de que, saludos a todos, que Dios me los bendiga.